Cuando yo estoy en mi casa Chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa que chupa chupa, que chupa la mielecita Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa que chupa chupa, que chupa la mielecita Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita en buscar mi jardín Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita en buscar mi jardín Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa que chupa chupa, que chupa la mielecita Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa que chupa chupa, que chupa la mielecita Luego me puse a observarla tal parece que trece Llegué y metí su piquito en la flor que va a comer Luego me puse a observarla tal parece que trece Llegué y metí su piquito en la flor que va a comer Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa que chupa chupa, que chupa la mielecita Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa que chupa chupa, que chupa la mielecita Música Música